Muy buenos días a todos y a todos los oyentes de ECO del Conveima. Dentro de las estrategias utilizadas y que han estado marcando algo muy especial como es la libertad financiera para las mujeres y la independencia económica, estamos manejando con las cajas de compensación del Tolima unas oficinas de empleo. El día de ayer se inauguró la oficina de empleo para la gobernación del Tolima con una alianza con la caja de compensación con FENALCO y una segunda oficina que se abrió en la Casa de la Mujer con la caja de compensación con FATOLIMA. Esto está enmarcado dentro de todas las estrategias enlazando a todas las mujeres del Tolima para poder realizar y que ellas puedan allí registrar sus hojas de vida. ¿La brecha en el mercado laboral entre hombres y mujeres obliga a doctora Lunelli a crear este tipo de estrategias? Sí, claro. Juan Pablo, hay una brecha que tenemos que estar disminuyendo cada día y por eso hemos empoderado a nuestras mujeres. Ustedes saben que tenemos una Casa de la Mujer situada en la carrera sexta con 31, donde allí casi se están alrededor de mil mujeres se están capacitando en estos momentos en diferentes artes y oficios que dan después a que las mujeres puedan tener una iniciativa de generación de ingresos. Y pues para nosotros en este corto tiempo que llevamos, estamos prácticamente con un número bastante satisfactorio para este tiempo de 106 días que llevamos en la administración. Luz Nelia, ¿cuántas mujeres han impactado con esta iniciativa y qué deben tener en cuenta las mujeres si quieren ir a la Oficina de Empleo con Enfoque de Género? Bueno, nosotros en este momento dentro de la Casa de la Mujer en temas de capacitación 1.200 y con Enfoque de Género en la Oficina de Empleo estamos atendiendo allí prácticamente. Ayer inició con FENALCO y ayer se registraron un buen número en el primer piso. Va a quedar en el quinto piso los días lunes y miércoles y lo que son martes y jueves. Vamos a estar con talleres de capacitación, cómo llenar la hoja de vida, cómo hacer el subsidio de empleo cuando las personas dejan de trabajar. Y en cuanto a números ya podemos decir que se han impactado en Confato Lima, en la Casa de la Mujer, alrededor de unas 50 o 60 mujeres en lo que llevamos de la instalación de esta oficina. Finalmente, ¿tiene algún costo, doctora Luz Nelly? Nada, Juan Pablo. Estamos aquí en Confato Lima, trabaja de lunes a viernes sin ningún costo. Allí pueden ingresar y ir allí a la carrera sexta con 31 en la Casa de la Mujer y no tienen ningún costo. Perfecto. Muchas gracias, doctora Luz Nelly. Muy amable. Juan Pablo, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.